Bueno chicas, los saluditos del día de hoy van para las hermosas que llegan temprano a comentar Ustedes saben que trato de enviarles saluditos a las que más puedo Porque somos muchas, gracias a Dios, pero gracias, gracias a todas y cada una de las personas que comentan mis videos Siempre les dejo mi corazoncito, mi cariño, mi respuesta si me hacen alguna pregunta, así que gracias Vamos a comenzar con la hermosa María Lucía, bendiciones para ti también Para la hermosa María Teresa Luna Prada, saluditos, saludos para Cristin Bastos, salúdame, claro que sí Bendiciones, vámonos con María Teresa, muchas gracias mi corazón Con mi hermosa Karol, está desde la cuenta del hijo, así que mi Karol, saluditos Vámonos, así, bien hecho mi Karol, el esmalte que utilicé de SheFashion, bien hecho Vámonos con la hermosa Lady Sánchez, tempranito, me encanta que tú me saludes Muchas gracias a ti mi corazón, vámonos con la hermosa Carlina, saludos, bendiciones Para Ingrid Molina, saluditos Vámonos con la hermosa Caterine, bendiciones mi corazón Con la hermosa Olga, saluditos mi vida Vámonos con la hermosa Dayana, saluditos mi corazón, hasta Bogotá A ver, ya me dice, buenos días Pau acá, conectadísimas contigo desde Bogotá Mi hija Paula y yo, ay tan bella, me lo envían muchos saludos a tu hija hermosa Vámonos con la hermosa Paula Moreno, saluditos Tocaya Vámonos con la hermosa Zoraida Pache, como me imagino, bendiciones Y voy a terminar con la hermosa Paula Moreno y Adriana Zapata Así que comencemos con el videito del día de hoy Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien Muchas gracias por darle play al video de hoy mis amores, mucho gusto Soy Paula Guerra y si es la primera vez que pasan por este humilde canal Las invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ni un solo video El día de hoy nos vamos a ir con una manicura A petición, o mejor dicho, votaciones que hice en Instagram Sobre si querían ver Admis o Masglo y ganó Admis Así que vamos a estar utilizando la marca el día de hoy Yo ya traigo aplicada mis dos capitas de base de Admis Más adelante les comparto mi reseña sobre esta base que estoy utilizando Es nueva, me la trajo mi esposito hace como cuatro días Así que bueno, esperen mis reseñas chicas Y vamos a comenzar con el videito de hoy Y espero que les guste esta manicura Y si la recrean, me la pueden enviar por mi Instagram O por mi correo que siempre se los dejo en la cajita de información Así que comencemos Bueno chicas, como les conté, la manicura de hoy Ganó en Instagram Que va a ser con Admis Y voy a estar utilizando este tono rojo llamado Juanes Yo no tengo los tonos que son pasteles O los que tiene Admis nuevos Ya que por acá no se encuentran tan fácilmente Así que vamos a jugar con este de Admis Vamos a estar utilizando para la decoración Tatuajes de sandía, fresitas Estos chicas, no tengo así como Donde decirles que los pueden comprar Porque fue un oseño que me hizo Clau Melocotón listo Así que Clau Melocotón Déjenos aquí abajo en los comentarios Donde lo pueden comprar Yo me voy a ir con sandías Hola chicas Hola mi Luna Es una de mis frutas favoritas Me encanta Y a mí las fresas Y a Luna las fresas Así que bueno, vamos a irnos con estas sandías Y esas cositas verdes que son mami Son los kiwis Vea, ya hay fresas Así que bueno, van a necesitar los tatuajes Vamos a necesitar el agüita para sumergir los tatuajes Ya saben Le quitan este papel transparente Listo Esto Para poderlos poner a remojar Porque si no se les va a dañar Y van a necesitar un esmalte transparente Para poder cubrir la manicura Pero yo como no tengo de Admis Voy a estar utilizando otro Así que bueno, ya les estaré mostrando Pónganse en cómoda Nos vamos a maquillar esta uña roja La de la mitad Y este dedito Estas dos van a ir con tatuajes Así que vamos a ver Cómo nos queda la manicura Bueno chicas Como les dije Vamos a estar utilizando este tono llamado Juanes Su brocha es normal Algo que me encanta Y felicito a Admis Es que ya su pincel sea plano Como a mí me gusta Muchas de ustedes me lo dejaron saber En las historias de Instagram Así que gracias Miren chicas Yo tengo este pincelito Así que vamos a comenzar Como les digo Esta va a ser una que va a ir de rojo Yo no sé Pero el color preferido De esta paisita Es este chicas El rojo A mí me encanta En labiales En cobijas En ropa En accesorios Ah yo lo amo Mirenlo ahí Una pigmentación Genial Recuerden Van a dejar dos uñitas Estas dos Las vamos a dejar libres Para poder poner ahí La decoración Las que me siguen por Instagram Saben que esta semana Nos enviaron tatuajes Así que déjenme saber Si les gustaría Un videito Donde les muestre Cómo recortar Los tatuajes Cuando son para uña completa Bueno miren este pincel Hizo mucho desastre Pero no importa Limpiamos Ahí vamos Y que no tengo de Admis Pero tengo otro rojo Y quiero hacer este diseño Hágalo en chicas Animesen Recuerden que yo les doy Como la inspiración Para que ustedes Me sorprendan Con sus diseños Las estaré compartiendo Por acá Así que bueno Muchas me han preguntado Que cómo sigo de salud Amores Un poquito mejor Un poquito mejor Pero algo que me encanta Hacer es esto Chicas Compartir Con ustedes Porque si no Me aburro mucho Y no En estos momentos No podemos estar Tristes Ni bajados de nota Miren que rojo Tan lindo Caramba Yo lo voy a dejar secar Muy bien Le doy una segunda capa Y regreso Con ustedes Bueno chicas Así queda este tono Con dos capas Me gusta bastante Ahora vamos a ponerlo a secar Ventilador patrocinado Por Luna Es más fácil Con un ventilador A que lo cojan ustedes Con su boquita Listo Recuerden que de pronto Con la boca Le ponemos saliva Y se va a levantar El diseño No va a durar La manicura Así que bueno Chicas Déjenmelo en los comentarios Cuál es su fruta Favorita O si tienen varias A mí me encanta La sandía Y otras Pero así La favorita Favorita La sandía Así que miren Yo voy a estar Por acá secando Y regresamos Para que coloquemos Lo que son Los tatuajes de agua Paso a paso Listo Bueno vamos a pasar Con los tatuajes Recuerden retirar Este papel transparente Porque si no Lo van a echar a perder Mis amores Tijeritas Si son menores de edad Ayuda de Dos papis Así que bueno Vamos a recortar Esta sandía A ver la otra sandía Está acá Mirenla acá Hacemos lo mismo Retiramos El papelito Transparente Miren chicas Recuerden tener Como una toallita Un trapito al lado Para que sequen El exceso de agua Porque si no Ese exceso de agua ¿Qué hace? Les va a levantar Y les va a embombar El tatuaje Así que vámonos Así que vámonos con estas dos Estas las guardamos Para una próxima decoración Vamos a usar La ollita con agua De la canilla No es agua tibia No que es que es agua fría O helada Nada chicas Ahí está Ahí está Y mientras esto pasa Yo me voy a ir aplicando Una capita de esmalte Transparente Pero acá entre nos Es de base Es la base De admis Que pronto Les voy a estar Compartiendo Como pueden ver Esta si trae Ese pincel Como a mi me encanta Chicas Miren Vamos a aplicarlo Súper bien Por aquí también En los bordos Es muy importante Aplicarlo Para que Para que se pueda pegar Los tatuajes Porque si no Van a batallar Y van a batallar Ahí en balde Déjenme saber Para cuando quieren La reseña De la base Que estoy utilizando De Maslow De Maslow también Y de admis De admis chicas Es que como les digo La encuesta de hoy Estuvo súper reñida Por cuatro votos Ganó admis Y manicura Porque les pregunté Que si querían manicura O tratamiento Y ustedes respondieron Que manicura Así que bueno Yo creo que ya Deben de estar listos No toman mucho tiempo Ahí se mueven Voy a meterlos Un poquito más Todavía les falta A ver esta otra sandía Algo que estoy viendo Miren chicas Van a quedar transparentes Como yo quiero Esta ya está Así que la vamos a sacar Van a mirar Si lo que ustedes Aplicaron En la uña No se ha secado Del todo Porque si ustedes Utilizan un brillo secante Se les va a secar Muy rápido Y no les va a dar Para poner Los tatuajes Como les digo Es muy importante Secarlo A toquecitos Para que no lo embomben Ni lo dañen Bueno Estas son sandías Vamos a ponerlas Directamente Porque Varias me están preguntando Pau Nada más funciona Con el estampador No chicas También funciona Así solito Como pueden ver Miren Miren que lindo Se ve super bonita Diferente Ya si ustedes Quieren como darle color Pueden utilizar Un esmalte blanco Listo Así que continuemos Listo mis amores Así quedan Las sandías Miren que bonitas Me encanta Me encanta Como se ven Pero como les digo Yo sé que no a todas Les gusta llevar Las uñas así En transparente Y decorarlas Pero está mucho En tendencia Mis amores Así que las animo Listo Una vez que ustedes Dejaron secar Muy bien los tatuajes Que hacen Los deben de sellar Porque si ustedes No lo sellan Van a perder la manicura Muy ligero Así que yo les recomiendo No tengo Por decir brillo De admis O secado Inclusivo no sé Si tengan Así que yo les recomiendo Uno Que no va a correr El diseño No nos va a dañar Los tatuajes Nada Y son Las gotas de agua Si ustedes No se han visto La reseña Se las voy a dejar Por aquí arribita Es uno de mis favoritos Así que se van a dar Una capita Super bien Y si quieren ver Cómo se recortan Los tatuajes Cuando son de diseño Completo Ustedes me dicen Que yo con mucho Gusto Les hago ese video Miren Clau Están muy lindos Me encantaron Miren Sandías Así que bueno Mis amores Es todo por el video De hoy Recuerden Dejar secar Muy bien Su manicura Y pasar A la hidratación De las cutículas Pero dejen secar Super bien Super bien Para que No se les vaya A embombar La manicura Con los aceites Así que bueno Mis amores Déjenme en los comentarios Qué fruta Es su favorita Yo por aquí Les comparto Que la mía Es la sandía Así que Las quiero mucho Con la ayuda de Dios Nos veremos por aquí Mañana A las 7 de la mañana Hora colombiana Bye chicas Chau Chau